Con todas las facultades podemos tener algún tipo de vínculo, porque si bien uno habla del trabajo rural, en capacitación, por supuesto que hay algunas vinculadas al área de agronomía o de veterinaria en los diferentes sistemas productivos. Otro tiene que ver con la forma de manejo o de gestión de las empresas en pequeñas escalas, digamos, como pueden ser algunos trabajadores que también tienen iniciativas o sistemas productivos propios. Donde manejar la cuestión presupuestaria es importante. Tiene que ver con la facultad también de Humana, en el sentido de estar llevando algunos cursos que tengan que ver con aspectos de regulación legislativa en cuanto a derechos del trabajador, obligaciones del empleador. Y bueno, con exactas también relacionadas a unas cuestiones que tienen que ver con ámbitos de seguridad o el manejo de algunos productos de origen biológico o no, o químico. Por eso creo que un poco entre todas las facultades, con ingeniería también, relacionado a cuestiones que tienen que ver con equipamiento, el manejo de equipamiento especializado. Porque por supuesto hay distintos niveles de trabajadores con más conocimiento, a lo mejor de niveles de formación técnica o de aplicación de tecnología que otros. Y bueno, esto también puede requerir algún tipo de cursos de capacitación. Y por eso estamos receptivos a las propuestas y las áreas temáticas que ellos estén interesados ahora de comenzar. En la medida que vayan surgiendo otras, por supuesto, se podrán ir haciendo otros protocolos de trabajo sucesivamente.